Estefanía y Daniela, una de ustedes dos está a un paso de convertirse en la última finalista de Reto Cuatro Elementos. Bien, Daniela. ¡Bien! Ustedes se enfrentarán en la gran pista de fuego, pero esta vez será mucho más difícil, ya que tendrán que tener mucha resistencia, porque la que gane dos rondas será la finalista. Y la que pierda estará eliminada de Reto Cuatro Elementos. ¿Entendido? Entendido. Venga, amiga. Estefanía, ¿qué te gustaría decirle en este momento a Daniela? Ya que estás a un paso, ¿de eliminarla o de que te elimine? Quiero decirte que ha sido un verdadero placer verte luchar, aferrarte con dolor. Creo que verte pasar a veces las pistas dejándote toda la piel me inspiró muchísimo. Conocerte más aquí ha sido espectacular. Creo que me llevo una gran amiga, una gran compañera para siempre y pues que gane la mejor. ¿Y tú, Daniela, qué le quieres decir a Estefanía? Uf, ¿qué le puedo decir? Cuando estábamos afuera, amiga, que nos preguntaron van a entrar a Reto Cuatro Elementos, ¿quién va a ganar? Y las dos contestamos al mismo tiempo, yo, obviamente yo. Y ver, qué bárbaro, que yo soy una loca del training y Estef súper damita y se veía... Y cuando la vi en la primera competencia y se me acercó en la pista de tierra le dije, ¿cómo lo hiciste? Me dijo, me la creí. Y nunca se me va a olvidar que me dijo, créetela. Y de ahí Estef ha arrasado. Para mi gusto es la mejor competidora y no es porque estemos aquí en eliminación. Pero amiga, eres tremenda. Estoy feliz de estar aquí contigo. Y como dices, que gane la mejor. Por esto para mí ya es un honor y obviamente te llevas una amiga para toda la vida. No me vas a dejar de hablar nunca. Claro, Dani. Así, ya llorando, así. El verlas, que sean guerreras, que se vienten a todo, que les guste vivir, sentir la vida. Ay, eso apasiona y me enorgullece también.